Así es, volvemos con los videos de interesadas mi gente Ya sé que a ustedes les gustan mucho estos videos Una persona pobre mi gente Ahorita me voy a transformar en jera pobre Está bonito el perro ¿Cómo se llama? Se llama Ross ¿Rossi? O sea, no tengo lugar donde ir ni nada Una disculpa si te estoy molestando y pues si huelo feo ¿no? No, no, no te preocupes Es que estoy diciendo que ahorita el tiempo está agradable este calor Mira, ahorita regreso Esto es para que te compres No, pero es mucho dinero Yo esperaba como 5 pesos o 10 pesos Que es lo normal que me dan Pero no, es mucho dinero Y aparte, esto es una molestia Hey, qué onda amigos, qué amigos Además de Facebook, Instagram y YouTube Yo les he visto un nuevo video gente Así es, volvemos con los videos de interesadas mi gente Ya sé que a ustedes les gustan mucho estos videos Y es de comentar ahí Hacer pasar por una persona pobre mi gente Ahorita me voy a transformar en jera pobre Pero, ¿qué creen gente? No vengo en este video solo Vengo con nada más y nada menos que Orlan oficial Caile para acá mi niño A ver, hay aplausos a la edición Caile Ya te extrañaba Ya te extrañaba Con la broma que te hicimos Con el Corvete Ya, no mames Después de eso Yo le como 3 días Sí, me imaginé Me imaginé Y ahorita mi gente Orlan nos está haciendo el favor De prestarnos esta hermosura de carro Que le acabas de cambiar la piel Por cierto, ¿no? Hace como 2 meses No, la verdad Está mucho mejor que el dorado Que traías anteriormente La verdad Para que la gente vayan Y lo sigan como Orlan oficial Coméntele en su Instagram Que vienen de mi parte Para que se vaya al apoyo Y salga más en el canal Porque últimamente Y ando un poco ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando mi niño? Me voy a motivar, ¿va? Yo te motivo Yo te motivo A rato te motivamos más, ¿eh? ¡Qué buen servicio! Así que mi gente Vamos a salir con este video Y le vamos a dar el contexto Ahorita de que se va a tratar el video Hace unos días Ya te puedo retirar No te preocupes No, ya quiero escuchar la historia Ah, ok Ok, muy bien Hace unos días mi gente Conocí una muchacha No, está bien Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Escucha la historia Está bien, caile, caile Está bien Hace unos días Conocí una muchacha En un grupo Que era de servicio social Ya vente la cuenta A ti Para la gente, ¿no? Pero Esa muchacha He escuchado yo En redes sociales Y en persona Que es muy superficial Porque la ven bonita Y normalmente Sí, las muchachas bonitas Pues son superficiales Le gusta Pues el dinero El interés Y bla, bla, bla También pues le critican mucho De que pues Nomás se fija en ella Y no en los demás Ya te imaginarás Cómo es el estereotipo De esa muchacha Entonces yo me puse en contacto Con uno de sus familiares Y me dijo Que siempre Todos los días A las 5 de la tarde Pasa por el área de aquí Paseando a su perro Entonces vamos a ver Si pues lo agarramos ¿No? Vamos a ver Si la cachamos Si la interceptamos Si la interceptamos Mi gente Pero no me voy a vestir así Obviamente Me voy a vestir como Jera Pobre Bueno ya sé que Esta intro Se está haciendo demasiado largo Quiero que vayan Y me sigan En ministro Como Jera Voy oficial Comentenme Que les va a parecer Este video O que les pareció Este video Y pues bueno Me voy a transformar En Jera Pobre En 3 Mejor Cuenta regresiva Échatela tú 3 2 1 Y Jera Pobre Y pues mi gente Así es Hoy Me transformé En Jera Pobre Y antes de comenzar Con este video Mi gente Quiero decirles Que A esa persona Que vamos a poner A prueba El día de hoy Yo ya la traté Y la verdad Me trató súper bien Pero pues Ustedes saben que La gente juzga Y te trata como te ve Entonces vamos a ver Ahorita Cómo me trata Yo obviamente Voy a ir tapado Completamente Con un cubrebocas Pues créanme Que ni siquiera Me va a reconocer Orlan Cualquier cosa que pase Que me quiera asaltar La muchacha O lo que sea No, no, no corres Me defiendes Te dejas venir Tú también Miguelone No vaya a ser Que sea asaltante Nada, no se crean Mi gente Vamos a salir con este video Mi gente Recuerden dejen su like Comenten abajo Suscribanse Suscrito Y compartan este video Para hacer más videos Así Ya saben Yo soy el Jeroboy Y a que andamos bien Calados Estuvo bien No Calados La gente Ya viene Viene con su papito Esperemos Y me trate bien No sé Estoy nervioso Mi gente No se deja controlar Está bonito el perro Gracias ¿Cómo se llama? Llamas Rocky Rocky Sí Está bonito Oye tía Te iba a preguntar Bueno No sé si sea Poquita molestia ¿Crees que Me pudieras ayudar Con algo? Una moneda ¿Algo? Sí No es que Ando Bueno En realidad No conozco Tijuana Bien Y pues ando así Como de un lugar Para otro Y pues literal Estoy viendo al día Estoy pidiendo Pues dinero Y así Para Pues ahora sí Que Para comer O sea No tengo Pues lugar Donde ir Ni nada Una disculpa Que te esté molestando Y pues si huelo feo ¿No? No, no, no No te preocupes Es que Te estoy fijando Que pues ahorita El clima está agradable Este calentito Pero en el clima Tiene frío Pues sí De hecho A veces se usa el trapito Así como nomás Para cubrirme O algo así Te he traído sudaderas Pero con el tiempo Se van desgastando Y suciando ¿No? Pero Pues Lo que traigo ahorita No traigo nada más Lo que se me ocurre Lo que puedo hacer Ahorita Yo conozco la señal De la tienda De por aquí Ajá Le puedo decir Es que lo único Que traigo Son 100 pesos Entonces lo que te puedo Pues te puedo dar No sea lo que quieras No pasa nada Mira Los fines de semana Se pone un sobre ruedas En la calle de acá atrás Ajá Y pues El sábado Puedes irte a comprar Una camisa O no sé Para que te alcances Lo único que traigo Sí Y ya yo paso luego Y le pago a la señora Yo creo que aquí me lo pido Como unas galletas O algo así No, o sea Tengo hambre Nomás para comer O sea Nomás para matar al hambre No es como que No, pues mira Mira Ahorita regreso Esto es para Para que te compres No, pero Es mucho dinero Yo esperaba como 5 pesos O 10 pesos Que es lo normal Que me dan Pero no Es mucho dinero Ni te parece Esa es una molestia No, no, no No se preocupe Yo nomás salí A salir a salir a mi A mi perrita Está bonito Está bonito Pero no Es que yo no tengo Si no yo Pues iría a mi casa Pero si me queda Un poquito lejos Pero Pero si vas a volver O no Igual si quieres Mira Para ganarme el dinero Te puedo limpiar No sé Un carro O los vidrios De tu casa O algo O sea No, es que vivo lejos Y me vengo caminando Entonces No, o sea De verdad No, no te preocupes Luego pues De corazón Este si quieres Pues mira Te los dejo Para que creas Que si voy a volver Y te traigo algo Ten Bueno Muchas gracias Que pena La verdad Que pena Muchas gracias Que pena No pues O sea Si una sudadera tienes Pues también Te lo agradecería Pero pues Hay una disculpa Vas a andar por aquí Porque pues yo vengo aquí A pasar mi perro Todos los días Entonces Si te alcanza A ver Le puedo pedir una sudadera A mi papá O A ver si tiene algo Que ya Que ya no ocupe Ok Está bien Pero ahorita regreso Ok Va Gracias Sí Gracias Ya se quiere pelear Gente No manches Me dio 100 pesos O sea Vean Ahí creo que se ven 100 pesitos Me dio Lo bueno Que se fueron ahorita Y no se iban a agarrar Con los perros estos Dijo que ahorita va a regresar Que me iba a traer Creo que una agua No es joder Algo así Pero pues bueno Vamos a esperarla A ver A ver Que pasa Ay que no manches Estoy en un montón De nervios Mi gente Hola Ah si volviste Ya volví Estoy corriendo A mi casa Porque es que si me queda un poco lejos Estaba ya hasta el fondo Pero mira Te traje esta sudadera Se la pegué a mi papá Ah no Está bien calientita Muchas gracias Está bien calientita Y mira Y pues lo único que me quiso pillar Fue unas galletas Y un agua Pero estuve hablando con ella Y le dije que si no ocupaba ayuda O algo ahí en la tienda Bueno Gracias Si Para que vayas Porque ocupas dinero Dijo que si ocupa Que le ayuden a cargar cajas A limpiar Y así O sea que realmente no es mucho trabajo Porque es una tienda chiquita Ajá Y si quieres ir Pues si quieres O sea Está aquí todo Es todo derechito Pero en la segunda cuadra O sea ¿Ves ahí donde está la tienda? Ajá De ahí Das vuelta a la derecha Y está ahí entre Entre las casas La tiendita Ok Y es muy linda la señora ¿Está nomás para limpiar Y acomodar las cosas y todo? Sí Nomás que le ayudas Porque ya está grande La señora No pues muchas gracias La verdad No puedo creer O sea Literal ya es tu mínimo Me va a matar el hambre hoy Y pues esto Por el frío En la noche Porque estaba durmiendo por allá De hecho Si hubieras ahí Donde están las llantitas Allá estoy Bueno Agarré cartón y todo Y pues ahí estoy durmiendo Para el frío Porque la noche está haciendo mucho frío Pero bueno Qué linda la verdad De tu parte Muchas gracias O sea Para que te hayas tomado el tiempo De ir por las cosas Hasta conseguirme trabajo En serio Muchísimas gracias Igual O sea Con lo que trabaje ahí Y todo Pues si sigues viniendo Con tu perro Y todo Pues yo ya te puedo regresar Pues esto O sea El dinero Y esto No Eso no es necesario De verdad Lo hago pues de pedazón Pero Pero de verdad Si ve Y la verdad La señora es muy linda Te va a ayudar Y pues para que Pues para que vayas Y sigas adelante La verdad Muchas gracias Aquí puedes encontrar trabajo Desde cualquier cosa O sea La gente Que es Qué amable La gente de aquí Sí Bueno A mí me lo me ha tratado Tan bien que digamos Pero A lo mejor aquí La colonia Me la paso de colonia En colonia Me la paso así Literal Ni siquiera soy de aquí Tijuana Soy de otra ciudad Entonces Vine para acá Porque según Yo iba a poder Sacar papeles Para ir a Estados Unidos Emigrarme y todo Pero pues la verdad No No Oye Ya ni te pregunté Cómo te llaman Ah Me llamo Mucho gusto Lea Por cierto Pues me dicen Juan Pero pues Me gusta más Que me llaman Juancho Juancho Sí Juancho Si es que allá Del pueblo donde vengo Pues es Juancho A todos los de Juan Le dicen Juancho Pero oye A ver Nos vemos un ratito Y ¿Puedo hacer una llamada? Ah Sí ¿Te quiero abrir? Sí Te has de preguntar Cómo es que tengo celular ¿No? Pero Déjame nomás Hago una llamada Y ahorita te explico todo Pues mira Ah Nomás le voy a llamar A un amigo Ah Pero Pero por qué ¿Mande? ¿Por qué? Oh es que Que he de verme ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Orland? ¿Qué onda? Oye ¿Pudieras venir acá Al parque? ¿Al parque? Sí Ya tengo sudadera Ya tengo galletas Y agua Y hasta 100 pesos A huevo Ahora ya voy Ok Haile Bye Ah ¿Mande? Ya me voy No, no Está bien Espérate nomás Espérate que llegue mi amigo Y ya Pero muchas gracias Por el agua Y las galletas Y todo No No te voy a hacer nada No te preocupes No te voy a hacer nada No, no te voy a hacer nada Todo bien De hecho, mira Ese El que viene ahí Es mi carro Y no sé si te acuerdas de mí ¿Qué era? ¿Qué onda? ¿Qué estás aquí? Tiene muchos Como un mes que no te veía Ah ¿Qué? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás vestido así? Ah, porque en realidad Te estaba poniendo a prueba Porque Mucha gente ha hablado de ti Y quería ver si realmente Eras así Lo que dice la gente de ti Si eras interesada O te hubiera gustado Superficial ¿Qué onda? Oye, llegaste bien rápido Mira Estas galletas Y esta agua es para ti Ah, gracias Llamé la sudera Porque te miro No tengo suéter Sí, me imaginé Y mira Aquí también tengo 100 pesos Para ti No, no te creas Son de ella No te creas Toma, te rezo tu dinero Y no sé si tengas tiempo No, no, no Todo bien Todo bien Mira, allá No sé si quieren saber Por allá ¿Qué tal la cámara? Te estamos grabando Todo era una pequeña broma Y pues El orlandés Pues ¿Qué onda? ¿Te vienes con nosotros En la cajuela? Porque No, güey Caminando como siempre ¿No? Siempre Muchas gracias Muchas gracias Pues mira ¿Te quieres venir conmigo? Te invito a comer Y ahora una pequeña broma En realidad No soy pobre En realidad No Todo lo que te dije Era mentira En realidad Pues Me dedico A hacer videos Si me preocupé Oye Se le pedí Trabajo la señora Una disculpa Pero pues Si ahí sale alguien Ahí mi gente Que se están viendo Allá el video Obviamente Comenten Si alguien ocupa trabajo Pues aquí le conseguimos Trabajo Cómo no Pues Vente con el toy perro ¿Cómo se llama? Rocky ¿Cómo has estado? Pues bien Todo bien Con hambre Con frío Y Mira De hecho Por aquí Mira Me quito el micrófono Ahí está Ya me lo acomodo mejor Porque me anda picando Mira Te abro la puerta Pues Nomás Lo que marca la aguja Digo A ver Como que no se quiere subir Lo anda azorcando No muerde Pues mi gente La verdad Que si pasó la prueba Y la pasó hasta de más Mi gente Así que Dejen su like Comenten abajo Suscríbanse Si se han suscrito Y compartan este video Para hacer más videos así Ahí también sigan Al Orlando Oficial Que pues ahí va a salir su Instagram Porque pues gracias a él Es que está haciendo este video Cómo no Y pues Bueno ¿Tienes hambre o no? Sí ¿Sí? Sí, apenas iba a comer Ok Pues vámonos ¿Te gusta la velocidad? Ah, sí Déjame como el video Porque ahorita vamos a volar Oye, ¿vamos a subir este video? Ah, no No lo voy a subir en realidad Si no quieres No lo subo Pero nomás quería Que la gente se dé cuenta Realmente Pues quién eres, ¿no? Y pues Viste una muchacha Muy buen corazón Y muy linda, ¿no? Entonces Agárrate Pues mi gente Espero y les haya gustado mucho el video La verdad Lea se portó Súper, súper bien En el video La verdad No sabía Ni siquiera yo sabía Que estaba grabando Se me fue el rollo Completamente Quiero también Que vayan y la sigan En su Instagram Su Instagram como I am Lea Ávila Que va a salir por aquí También voy a dejar el link Ahí abajo en la descripción Y si les gustaría Que después la ponga a prueba O le haga otro video Es depende de ustedes, mi gente Si volvemos a grabar otro video así Y pues espero que les haya gustado mucho A ver, Caile Orlan ¿Qué pedo, güey? Porque te miraba así como Que traías hambre y sed, güey Por eso te las di, güey ¿Tenías hambre? Me imaginé, güey Y luego la sudadera Te va a quedar así como túnica, güey Pa' tira Como tal chiquillo, güey Te va a llegar hasta acá, güey Así nomás Y pues acá, Miguelón Caile para acá también Que anda acá detrás de cámaras A ver Ahí aplausos, aplausos A ver, el Miguelón, el Miguelón Hijo de... Oye, pero todo lo que queremos escuchar aquí Que los que no me siguen en mi Instagram Como que era güey oficial No van a saber el rollo de ahorita Pero ahorita van a saber El Miguelón trae un grito muy particular Muy exoticón A ver, el gritito, Miguelón Ese gritito siempre lo he utilizado, mi gente Deben estar pendientes Porque vamos a subir un videazo En los arenales ¿Dónde el Miguelón te vas a aventar el gritito? ¿Cómo? No, varios veces Eso es lo que me gusta Voy a dejar mi Instagram Aquí, mi gente ¿Dónde ha salido mi Instagram? Yo también lo quiero Y el tuyo Ahí nomás Así que gente Nosotros somos el team boy Ya saben Yo soy Jera Boy Y aquí andamos Bien, al lado Música Música ¡Suscríbete al canal!